El Pleno del Congreso Local exhortó a los 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato y a las personas que ocupan la titularidad de la Presidencia Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones realicen la designación de las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal atendiendo al principio de paridad de género. La diputada Marta Lourdes Ortega Roque manifestó que la batalla por alcanzar la igualdad continuaba a pesar de que la propia Constitución Federal establecía que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. En este momento nos enfrentamos con una gran oportunidad para recordarle a los nuevos ayuntamientos del periodo 2021-2024 que deben dar cumplimiento a la norma constitucional local, federal y los tratados internacionales en los que México es parte ya que algunos municipios han comenzado con la designación de los titulares sin observar el principio de paridad de género. Al hablar a favor del punto de acuerdo, la congresista Briseida Anabel Magdaleno González mencionó que la paridad no es una medida de carácter temporal pues es un principio de constitucionalidad que busca la equidad, además es una medida para garantizar el acceso a las mujeres a los espacios de toma de decisión. La paridad no es una medida de acción afirmativa de carácter temporal, no es una medida compensatoria. La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad, compañeras y compañeros, la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político-electorales de las y los ciudadanos se ejercen en condiciones de igualdad. La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión pública. En Acción Nacional seguiremos levantando la voz, seguiremos alzando la voz por la igualdad sustantiva. Para Acción Nacional, el respeto a la dignidad de la persona humana es uno de los pilares fundamentales de la doctrina, del diálogo, de la práctica política, que debe expresarse sin duda, con valentía y traducirse en resultados. Al finalizar, la legisladora de Cire Ángel Rocha celebró la propuesta porque se ratificaba que era posible ponerse de acuerdo en temas de importancia y trascendencia para los y las guanajuatenses. Celebro esta propuesta porque ratifica lo que aquí hemos dicho, que es posible ponernos de acuerdo en temas de importancia y trascendencia para las y los guanajuatenses, sin importar los colores partidistas y trascendiendo las ideologías. Apenas ayer en la sesión de Comisión de Igualdad, en relación con el punto por el que pedí porque el Poder Ejecutivo del Estado hiciera un esfuerzo para cumplir de manera progresiva con la integración paritaria de su estructura orgánica, no solo en la titularidad de las secretarías y dependencias del Gabinete Legal y Ampliado, sino encabezando las direcciones operativas, se acordó en la metodología de abordaje ampliar el llamado a los tres poderes del Estado de manera particular al Poder Judicial y hacer una reflexión profunda de esta soberanía y a los ayuntamientos también, por lo que esta propuesta respalda los esfuerzos de la igualdad y la paridad. Gracias compañeros. En el entendido de que para el orden de gobierno municipal sí hay ya una obligación constitucional por haberse renovado en la elección pasada y estar precisamente en el momento adecuado para cumplir con el principio paritario, vamos a hacer que esto suceda. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.